¿Qué es la controversia? Las eternas rivales Beatriz Adriana y Marisela, ya que después que en nuestro programa anunciáramos que existía la posibilidad que ambas se presentaran en un mismo concierto, ahora una está de acuerdo con este evento y la otra no, a pesar de que ya existe publicidad del concierto. Esto nos dijo Beatriz Adriana cuando le preguntamos si estaría dispuesta a cantar con Marisela. Pues me siento bien, la verdad, es una gran cantante y va a ser efectivamente en marzo, ahí vamos a estar en Indio, California, en un casino para que nos vayan a ver a las dos. ¿Qué espera ver el público esa noche? Pues cada quien su estilo de música y pues, ¿qué te puedo decir? ¿Se había manejado durante muchos años que existían rivalidades entre ustedes? ¿Qué me gustaría decirle al respecto? No, el absoluto, ¿no? El absoluto. ¿Usted cree que ella esté de acuerdo en compartir escenario con los niños? Pues yo creo que sí, porque también aceptó el contrato. Yo pienso que entre los artistas, pues somos artistas, somos la misma familia, no debe de haber rencores ni nada y bueno, es tiempo pasado, ¿no? Sin embargo, así reaccionó Marisela cuando le preguntamos si ella estaría dispuesta a compartir el escenario con Beatriz Adriana. Yo no voy a hacerlo. ¿No? No. ¿Por qué, mi amor? Porque no quiero. Por ahí nos enteramos que ya estaba todo listo el concierto. No, I'm sorry, no puedo. ¿Por qué, Marisela? Porque no me gusta que me traten mal, que hablen mal de mí y después que me pidan ayuda para hacer algo, no lo voy a hacer, no puedo. Yo te ayudo si eres, sí, sí, yo voy a ayudar a todo el mundo, pero cuando hablan tan feo de mí, cagan y digo, no me dan ganas, y si no lo voy a hacer con ganas ricas, no lo voy a hacer. ¿Entonces quiere decir que sí existió rivalidad entre ustedes? Yo no, personalmente yo no, pero no me gusta que hablen de mí. Así respondió Beatriz Adriana ante la negativa de Marisela de presentarse juntas en un mismo escenario y de las acusaciones que le hace de que habla mal de ella. Bueno, creo que fue al revés, ¿no? Ella dijo una vez que yo no le llegaba ni a los talones y que Marcos siempre estuvo enamorada de ella hace muchos años, ¿ok? Dije, pues si no le llego a los talones, pues como artista que lo decida la gente. Yo de señora nunca andaría con un hombre casado. Eso hace muchos años, Angelito. Y la verdad, pues yo pienso que ella tiene mucho público y yo también. ¿Por qué no juntarnos cada quien en su lado, no a cantar, sino cada quien en su lado? Pues vayan, no, que en quite no nos desgreñemos. ¿Usted cree que de cierta manera ella tenga miedo de presentarse como una gran artista como usted? Pues miedo no, pero tal vez respeto, ¿no? Porque yo soy una señora, ella también, y bueno, ahí que lo decida el público, ¿no? Y este, vayan, pues, ¿qué tiene? Hace muchos años de eso, ella anduvo con mi marido y ¿qué tiene? Fueron felices y que Dios los bendiga. Pero hace mucho, o sea, ahora nos vamos a volver a juntar en unos escenarios. ¿Y qué tiene? Ella es una gran artista y pues creo que yo no estoy tan abajo de ella. ¡Wow! ¡Qué bonito! Definitivamente sí está candente esto. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención? Que la esposa, que es la que debería de no querer hacerlo, lo quiera hacer, y que ella, Marisela, es la que dice que no, entonces todo quedó al revés, yo lo entendí mucho. A mí me encantó la parte de que no quita de que nos agarremos a las gerenjas. Eso es lo que yo quiero ver. No, no, lucha libre y concierto no va. No va. Puede estar divertido, ¿eh? Oye, pero todavía no sabemos si sí o si no, no nos quedó claro en definitiva. Aparentemente hay un contrato, pero...